Muy buenos días a los señores concejales, al presidente de la Comisión de Salud. Agradezco esta oportunidad en esta mañana, además de ser clérigo ordenada en la Iglesia Evangélica Congreacional, también soy abogada y docente de nivel terciario. Lo primero que quiero en esta mañana subrayar es el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, que invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia. Y es justamente a estos dos pilares que en esta mañana quiero que podamos juntos reflexionar, porque son dos pilares que conciben un Estado de Derecho, la razón y la justicia. Dios nos ha dado, nos ha dotado a los seres humanos de estos dos atributos. Profesemos el credo que profesemos, entendemos que hay un ser supremo que regula la vida. Y en esta mañana me parece interesante también subrayar lo que sostiene la Carta Orgánica en su preámbulo, valga la redundancia también. Dice el preámbulo, garantizar la protección de la persona desde la concepción, favoreciendo la realización de la personalidad física, moral y espiritual de todos los habitantes del municipio, en especial atención a los niños, los ancianos y la familia, concretando en hechos los valores de la justicia social. Es interesante en esta mañana destacar que el Estado de Derecho está llamado a tutelar efectivamente los derechos. No podemos sostener bajo ninguna circunstancia que legislar a favor de la muerte pueda ser algo favorable para nuestra Nación. No podemos bajo ninguna circunstancia sostener que no resguardar la vida de un neonato totalmente desprotegido pueda ser algo positivo para nuestro Estado de Derecho. No podemos ignorar estas leyes, no podemos estar ajenos, no podemos voltear la mirada, porque está una vida en juego. Fíjense que este preámbulo sostiene no solamente una garantía física, moral, sino también espiritual. Es decir que nuestro mismo preámbulo está diciendo que hay vida espiritual en el seno materno. Entonces como Estado de Derecho y como legisladores, creo que hoy tienen una tremenda responsabilidad, que es tutelar los intereses del no nacido. Es arbitrario de todas formas que una decisión unilateral, en este caso de la mujer, acabe con la vida de ese ser desprotegido. Fíjense la falacia de derecho que encontramos acá. Queremos equiparar jurídicamente dos derechos que están en total disparidad. Por un lado el derecho a la libertad de la mujer, el derecho de poder elegir. Pero por otro lado queremos equiparar el derecho a la vida. Y fíjense que importante es notar que puede haber libertad, puede haber vida, perdón, sin libertad, pero jamás habrá libertad sin vida. Cuando hablamos de una privación de la libertad, estamos hablando que la persona está limitada en su espacio físico. Pero cuando estamos hablando de una privación de la vida, estamos hablando de un derecho personalísimo, fundamental, que sustenta no solamente las leyes nacionales, sino las leyes internacionales. No podemos hacer una mirada omisa a esto, porque nuestros legisladores han dado su vida para poder tener el Estado de Derecho que hoy tenemos. Entonces en esta mañana apelo a esa razón, apelo a esa conciencia, para que realmente entendamos que acá está en juego la vida de miles, miles y miles de niños que hoy no tienen voz, hoy no tienen voto, hoy carecen de ese derecho, si esta ley se llega a legislar, de ese derecho a ser oídos, a ser escuchados. Jamás vamos a hablar de igualdad de oportunidades en un Estado de Derecho, donde estamos privando de la vida a un ser que quieren hacer. Jamás una ley que promulgue la muerte para una nación puede ser favorable. En todos los estratos y en la Universidad de Derecho me han enseñado que el derecho fundamental debe ser resguardado, y es el derecho a la vida. Jamás podemos sostener que podemos, como Estado de Derecho, legislar una ley inconstitucional. Se está hablando de una reforma constituyente totalmente antijurídica. Y por último, quiero hablar acerca de la justicia social. Me llama mucho la atención esta palabra, justicia social. Y en esta mañana llamo a la reflexión. ¿De qué justicia social podemos hablar si el mismo Estado que tiene que tutelar los derechos hoy quiere sancionar leyes en nuestra democracia que autorice, legalice y permita la interrupción de la vida? ¿De qué justicia social podemos hablar si ese ser indefenso no tiene la posibilidad de argüir, no tiene la posibilidad de hablar, no tiene la posibilidad de poder expresar una defensa? El aborto representa un abuso, un claro abuso de poder, porque hay un ser indefenso que no puede argumentar, no puede argüir una defensa a su favor. Y entendemos que siempre el derecho a la vida será superior al derecho a la libertad. Jamás será justo socialmente en esta mañana, queridos concejales, morir sin defenderse. Jamás será justo renunciar a la protección colectiva, a la protección colectiva para dar lugar a un arbitrio individual, a una decisión individual de la mujer. Esto es totalmente anticonstitucional. Entonces entiendo que hoy podemos ratificar esta declaración diciendo que Posadas le dice sí a la vida, sí a las dos vidas, porque entendemos de parte de Dios, porque no podemos dejar nuestra fe de lado, que Dios ama a la humanidad, Dios ama a la creación. Y creo que es el tiempo de apelar a esa razón y empezar a ejercer esa justicia social. Hay otras políticas que pueden solucionar el asunto y que creo que van a ser menos costosas, creo que van a traer menos secuelas. Estamos como pastores constantemente tratando con las vidas y entendemos que se puede con un acompañamiento, se puede con un apoyo no solamente físico, sino con un apoyo moral, espiritual, con un acompañamiento se puede salir adelante. No solamente, jamás la solución va a ser el exterminio, nunca la solución va a ser la muerte. No somos semidioses, no podemos elegir quién vive y quién no vive. Solamente estamos llamados a respetar esa vida desde el seno materno. Por eso en esta mañana les solicito que ratifiquen, por favor, esta declaración a favor de la vida. Declaremos nuestra ciudad como una ciudad provida, que defiende, como versa esta carta orgánica, defiende, protege y respeta la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Qué importante esto, no inducida ni provocada. Y por último, termino con un breve testimonio. Soy la menor de tres hermanos, mi madre quedó embarazada sin haberme planificado, ella tenía colocado un dispositivo intrauterino y el médico lo que dijo era que era preferible un aborto, un aborto inducido. Pero es importante notar que más allá del mal pronóstico y de las inseguridades, mis padres decidieron continuar con ese embarazo, mis padres decidieron traerme a la vida y hoy honro la decisión y la valentía de mis padres. Sé que no es fácil, pero si apelamos a la razón, apelamos a la conciencia, apelamos a ese Dios supremo que absolutamente todo lo regula, podemos salir adelante. Nuestra causa siempre, señores legisladores, debe ser defender la vida desde nuestro lugar. Velemos por los intereses de los niños más pequeños, por los intereses de esos que no pueden defenderse. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.